A nombre del gobierno de San Pedro Chorrula, mi más sentido pésame a la familia Monzón Pérez por el lamentable suceso del día de hoy, sábado 21 de mayo, donde pierde la vida Cecilia Monzón. Quiero comentar que seguiremos trabajando de manera coordinada con la zona metropolitana, reforzando los recorridos de seguridad y también seguiremos colaborando con las autoridades pertinentes para que este crimen no quede impune. Gracias por ver el video.